A ver, mamá, ¿cuánto tiempo más nos vamos a demorar aquí? Me dijiste que ya nos íbamos a ir y luego si te va la gasolina y vienes aquí a poner gasolina y yo ya quiero estar en casa. A ver, hija, sí, sé que quieres estar en casa, pero ¿qué? ¿Acaso es mi culpa que se haya gastado la gasolina? Estoy poniéndole gasolina, ¿qué más quieres? O sea, ya, le pongo la gasolina, se pone el carro y ya nos vamos. Pero mamá, estamos todo el rato así, me dijiste, acompáñenme a hacer las compras, vamos a comprar súper rápido y vamos a irnos y aún sigo esperando para irnos. No nos vamos todavía y estoy cansada ya, quiero estar en mi camita durmiendo. Ahora falta que llegue la bruja, me diga que tengo que hacer algo y al final no voy a dormir nada. Hija, ayer dormiste como 15 horas. No es cierto, no, 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 no es cierto. ¿Quién te ha mentido? Yo no he dormido 15 horas. Bueno, quizás sí, pero es mentira. Bueno, no, pero es mentira, o sea, yo no duermo nada, ya nada más fue un milagro, un milagro, mamá. Ay, hija, ya, escúchame, ya se está terminando de llenar, va, termina de llenarse esto y nos vamos. Por favor, espera un rato, hazme caso, ya, nos vamos a ir. Pero es que, pues se demora mucho en prender ahí la... listo. Además, ya compramos todo lo que querías, ya fuimos a la tienda, compramos esas pastillas para el envejecimiento porque mami te estás volviendo vieja. Ey, a ver, no estoy vieja, ok, soy joven, tengo 23 años. Pues estás vieja, porque yo no tengo 23, 23 me falta mucho para llegar, así que estás vieja. Además, no tienes pareja, entonces estás sola, entonces eres una vieja amargada. A ver, morita, ¿qué estás diciendo? A ver, hija, ¿te calmas o qué? Y a mí ahora, ¿por qué me estás atacando? A ver, yo no soy vieja y no tengo pareja porque no quiero, porque ya viste que mis últimas relaciones fueron muy trágicas. Bueno, pues muy trágicas, pues sí, es que ¿para qué eliges a tontos? Pero ahora es mi culpa por haber elegido a tontos. Pero, a ver, culpa de ellos que no saben apreciar la mujer que soy. A ver, mami. Bueno, sí, eres una muy grande mujer, sí, muy buena mujer, muy buena mujer. Es que ya si te doy la contraria, me vas a decir que te molesto y pues no quiero molestarte. Eh, hija, siempre me molestas, así te diga que no me molestas, me molestas, o sea, es parte de ti molestarme siempre. Pues sí, pues es que lo hago porque te quiero y porque no quiero que andes ahí con otro tipo tonto así como el anterior. Tienes que conseguirte, hay un empresario súper millonario que tenga una mansión súper grande y nos podamos ir a vivir allí y tener más hermanitos. Ok, entonces estás diciendo que tener una buena pareja es que tenga dinero. No, no he dicho eso, solamente he dicho que podía pasar. Ah, ya se llenó la gasolina, ¿qué te parece si subimos al auto y ya nos vamos? Que estamos perdiendo el tiempo aquí y me estás diciendo pura tontería, hija. Pues sí, está bien, mira, yo me subo donde tú manejas y me voy, ¿qué te parece? Ey, hija, bájate de ahí, bájate ya de ahí y no muevas el carro. No, mira, de hecho voy a, voy a demostrarte que yo me puedo ir solita. ¿Quieres ver cómo me puedo ir solita? No, no quiero que me digas cómo te vas a ir solita, por favor. Gracias por bajar, te voy a subir yo y ahora tú te vas. No, la verdad yo me voy sola. ¡Adiós, mami! No, hija, bájate. Ay, al final mi mami me castigó porque avancé ese carro y dijo que no debía hacer eso. Pues me atrapó porque me, me ahí me, me le dañé el carro. Pero no fue mi culpa. Fueron culpas de las circunstancias circunstalísticas. Y pues eso, no fue mi culpa. Ahorita voy a ver a mi mami si ya se le pasó el enojo. Me dijo, vete a tu cuarto. Y yo dije, ¿pero por qué? Y me dijo, vete a tu cuarto. ¿Por qué? Voy a ver si ya se le pasó y ya me deja salir un ratito. ¡Hola, mami! ¿Qué haces aquí? Te pasaba a saludar. ¿Qué haces aquí? Estás castigada. Pero ya pasó muchas horas y estaba en mi cuarto y ya hice mi tarea, ya hice todo. ¿Y eso qué tiene que ver? Estás castigada. Te dije que no hagas algo. ¿Y qué haces? Lo haces. Pero es porque estaba, estaba probando si funcionaba el carro. O sea, encima que te estoy ayudando, mamá. Yo no te pedí que me ayudaras a eso y menos a que hicieras, le hicieras daño al carro y te hicieras daño a ti. Pues yo no me hice daño, estoy entera. Estoy entera. Mírame, toca. Bueno, no. Pues estoy entera. A ver, ¿qué es lo que quieres? Porque solamente vienes a pedirme algo, estoy más que segura. Y no me dejas aquí ver qué puedo ver de películas. Pues ve cualquiera porque para tu edad ya, las nuevas ya son... Uf, no las has visto. Tú solamente seguro has visto las antiguas. Las esas de blanco y negro. Ay, hija, es que tú estás intentando que te dé permiso, pero no. ¿De qué te quieres que te dé permiso si cada vez me paras diciendo que soy una vieja? ¿Tú crees que en mis 23 años existían las películas de blanco y negro? No, ya existían las de color. Pues eso... Ah, perdón, ya, mentira. Te quiero mucho, mami, pero era para hacerte reír, para que me dejes salir. Es que ya hice la tarea y solo quiero salir un ratito, por favor. Ok, te voy a dejar salir nada más 10 minutos. ¡Pero son 10 minutos! ¿Qué voy a hacer yo en 10 minutos? Puedes hacer mucho en 10 minutos. ¿O acaso no has visto tus videos que duran 10 minutos y puedes hacer demasiado? Pues sí, es cierto. Pero es que no quiero salir en 10... Ya, mamá, déjame que sea media hora, por favor. Ok, nada más media hora, ok. Y luego regresas a tu cuarto y empiezas a ordenar tu cuarto porque estás castigada todavía. Bueno, que si es media hora. ¡Va, mami! ¡Adiós! ¡Adiós! Me voy antes que cambie de opinión mi mami. Me voy, me voy, me voy, me voy. ¡Ay! Mi mami es una bonita mami que me cuida y yo soy muy traviesa y por eso hago tonterías. Pero mi mami me quiere. A ver, vamos a ver si hay correo. Hay un correo. ¿De quién es esto? A ver. ¡Ay, no! Ven rápido que tengo una misión para ti, la bruja. ¡Bruja! ¿Qué problema tienes conmigo? ¡Déjame! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo estoy... Yo pa' que... Ahora voy a perder mis 30 minutos de tranquilidad. A ver qué quiere la bruja. Seguro me va a pedir que haga alguna tontería para salvar al mundo, al pueblo. Y que yo aquí soy super morita. O que dónde está mi capa. Dónde está mi traje de super heroína. No sé yo. La verdad yo no entiendo nada. A ver. ¿Qué quiere? ¡Bruja! ¡Ay, morita! Pasa, por favor. Ya pasa. Sí, ahí no pasa. Ya está. ¿Qué pasa, bruja? ¿Qué quieres? Tengo una misión para ti, ok. Me vas a escuchar porque esta misión es un poco diferente y un poco distinta. Bueno, dije diferente y distinta, que es lo mismo. Pero, eh... Es complicada, ¿me entiendes? Así que vas a, por favor, escucharme y la tendrás que hacer para salvar a este pueblo. Pues todo lo que hago es pasaba desde el pueblo, entonces ya sé. A ver, dime, dime. ¿Qué tengo que hacer? Pues mira, es simple. Atrás de la casa hay un agujero que te va a teletransportar a otra dimensión. En esa dimensión tienes que derrotar a los malos. Cuando derrotes a los malos, volverás automáticamente a esta, a tu pueblo. Y ahí podrás obtener los materiales para craftear la espada mágica de Mycrack. Y así derrotar al monstruo que tenemos detrás. Porque esa espada hace mucho daño y de un golpe puede matarlo. Porque si no, no vas a poder. Porque está muy fuerte ese Mycrack.exe y te puede destruir. ¿Me entendiste? Pues sí, sí te entendí, pero... ¿Pero por qué tengo que hacerlo yo? Porque eres morita y tienes que salvar al pueblo, ¿me entendiste? Ya, por favor, coge las cosas que están ahí en el cofre. Póntelas y ve directamente ese agujero para que te mande a la otra dimensión. Ok, ok, ok. Agarro esto y esto. Ok, dices que esto de aquí va a hacer que yo vaya a derrotar a esa dimensión. A los malos, ¿verdad? Es lo que dije, sí. Como siempre, repito es lo que digo. Pero si, tírate ahí, vas a irte a la otra dimensión. Destruís a los malos, vuelves. Te va a dar automáticamente el para craftear la espada mágica de Mycrack. Y así vas a derrotar al monstruo que tenemos cerca. Aquí en el pueblo que está amenazando con mucha vida y mucha fuerza. ¿Me entendiste? Sí, ya te entendí, ya voy, bruja, ya voy. Ay, la bruja siempre, 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 siempre mandándome a hacer cosas. A ver, ¿dónde está el hueco? Ah, aquí está el hueco. Aquí está atrás. ¿Nos tiramos? Ay, no, da mucho miedo. Y, pero si tengo armad... Ay, allá está el monstruo. Pero si tengo armadura, y tengo manzanas, y tengo una espada, ¿por qué tengo que hacerle caso a la bruja? ¿Por qué? A ver, a mí que no me moleste esta bruja, no me va a vencer. Yo voy a ir sola a derrotar a Mycrack. Hola, My... Mycrack. Ey, 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 espérate, 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 ¿qué estás haciendo? Ey, espérate. Oh, my God. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ey, 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 escúchame. Ey, me estás lastimando. Espérate. Oh, por Dios. Este está muy fuerte. No puedo, no puedo. Me estás matando. Espérate, 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 Mycrack. Espérate, espérate. Au. Es verdad. No, no puedo. Ay, ¿qué pasó? Me destrocé ahí. Pero, 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 ¿por qué no pude destrozarlo? No entendí. Estaba con mi espada y me mató. Ay, no me digas que tengo que tirarme de verdad a ese juego. Ay. Ay, ¿por qué la bruja es así? O sea, yo quería destrozar ese micro.exe por mi cuenta, pero no, tengo que seguirle las corrientes aquí y tengo que tirarme aquí. Ok. ¡Preparados! ¡Listos! Vámonos, vámonos a otra dimensión. ¡Y! ¡Ya! Ey, espérate. ¿Ahora dónde estoy? ¿Dónde me ha mandado? A ver, estoy en un barco. Ok. En un barco y me dice que tengo que preguntarle. Hola, ¿qué te tengo que preguntar? ¿Qué quieres hablar conmigo? A ver, ¿qué quieres hablar conmigo? Dice. Pues no sé, dice complet. Me acaba de dar algo de puntos. ¡Ay, no! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Espérate. Pégale, pégale, pégale. Eso. ¡Pégale! ¡Exacto! Es un malvado que quiere destruir el barco donde estamos, dinero. Girl, ¿qué es esto? Pero yo me estoy, yo no me estoy pegando. Espérate. ¿Le tengo que pegar a estos monstruitos? ¡Ay, sí! Tengo que pegarle a estos monstruos. ¡Tomen! ¡Tomen! No van a poder contra mí. Soy bebé morita de la dimensión. Defeito. A ver. Pégale, 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 pégale. Eso. Pero te le puedes pegar, ¿no? No le vas a pegar. No le vas a pegar. Mira, yo digo que le pegues. Bueno, ya no le pegues. Pues vámonos aquí. A ver, ¿qué quieres tú? ¿Me vas a dar más de... Ok, esto está súper fácil. Este juego está súper divertido y súper fácil. A ver, yo les voy a ganar a todos. Es que... A ver, tengo que pegarte a ti. ¡Hala! ¡Un cangrejo malvado! ¿Qué? A ver, pa, toma, toma, toma. No vas a poder ir contra mí. ¡Ahí está otro más! ¿Pero por qué tengo tantos cangrejos malvados que me quieren lastimar? Y nadie va a poder contra mí porque yo soy la súper heroína Bebe Morita. ¡Ahí está! Bueno, ya salen muchos. Ya me cansé. La verdad, estoy increíblemente cansada. ¡Oh! Me dieron más puntaje. ¡Mira! Me están dando más cosas porque estoy matando a los malos. A los malos que habitan esta... Esta... Esta dimensión. Ok, ya entendí. A ver, tú. Sí, tú. Ahí, espérate. No, no, no. Tú, tú. A ti te voy a destruir también por dañar la dimensión de aquellos. ¡Eh! ¿Qué hace ese chico ahí? ¿A dónde se está yendo? Ahí está. ¡Tomen! ¡Tomen! No lastimen esta dimensión. ¿Qué acaso? ¿Ustedes les han enseñado que no deben lastimar a nadie? Toma. ¡Po! Además de que están bien feos. Se parecen a Shrek. ¿Ustedes han visto la película Shrek, chicos? Bueno, ya. Toma, toma, toma. ¡Vamos a pelear! Mira, voy a pelear con el chico que está aquí conmigo. ¡Pam! ¡Pam! ¡Eso! ¡Eso! Ahí está. ¡Ah! ¡Perfecto! Ahí nadie me va a ganar. Yo te voy a tener muchos puntos porque soy la más fuerte del lugar. Chicos, este juego es para Android. Ustedes lo pueden tener en sus celulares. Y si quieren venir a la fantasía de este mundo y ustedes también pueden hacerlo. Voy a dejar en la descripción cómo pueden descargarse este increíble juego así y convertirse en una bebé morita o bebé timo de otras dimensiones y poder derrotar al mal. Me olvidaba de decirle, chicos, los que se descarguen este grandísimo juego me lo mandan en la captura en Twitter y estaré dándole retweet a toda esa gente que está en esta dimensión y quiere apoyar a que bebé morita pueda regresar a Pueblo Mermelada. ¡Pum! ¡Toma! ¡Toma! Miren cómo cómo destroza a los malos aquí. ¡Pum! ¡Toma! Ustedes también podrán destrozar a todos estos malos. ¡Háganmelo saber! A ver, yo ya creo que derroté al mal y puedo volver a mi mundo. Sí, ya puedo. Ok, me dice que sí. Mira, esto me dice que tengo que saltar. Ok, vamos a nuestro mundo. ¡Ya! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Volví! ¿Qué pasó? Volví. Logré, logré, logré. Logré derrotar a los malos en la otra dimensión. ¡Sí pude! Pero espérate, entonces la bruja me dijo que aquí iba a tener yo los materiales para hacer la espada super mágica fuerte de de Minecraft. ¡Ahí sí están los materiales! A ver, a ver, a ver, a ver. Ok. Ok, vamos a vamos a vamos a hacerla. A ver, la mesa. Ok, me dijo que era dos aquí, esto aquí y esto aquí. el hilo para hacerlo super allí. Esto vamos a ponerlo aquí, esto aquí y esto aquí. ¡Y listo! ¡Debería salir la espada super mágica en este momento! ¡Oh, por Dios! ¡Sí salió! ¡Tengo la espada super mágica! ¡Miren! ¡Tengo la espada super mágica de Minecraft! Voy a dejar estos materiales aquí porque ya uslarlos para hacer esto super genial de la espada super mágica y acaba de salir y con esto según dice la bruja que puedo derrotar a ese Minecraft que antes yo no podía hacerlo. Así que, ¿ustedes les gustaría tener esta espada de Minecraft? Si les gustaría dejen su like y su comentario de que si les gustaría. aquí aquí vamos a derrotar a este malvado Minecraft y vamos a ¿dónde vas a poder contra mí? ¡Sí está super fuerte! ¡Tengo la espada mágica de Minecraft! ¡Y ustedes si quieren tenerla no se olviden en la descripción va a estar el juego de la otra dimensión tienen que descargarlo para destruirlo y quizás puedan ser ustedes acreedores de tener esta hermosa espada de Minecraft. ¡Así que nos vemos! Y si les gusta dejen su like y suscríbanse para más episodios de Morita. ¡Aventuras de Morita en acción!